Padres de familia del Kinder Octavio Paz se reúnen cerca de Casa Aguayo para pedir hablar con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, acerca de los presuntos casos de abuso sexual, además de exigir la destitución de la directora de esa escuela. Estamos lo haciendo pacíficamente, porque creemos que recibir una respuesta de igual forma, no vamos a hacer relajo, no vamos a pintar, nosotros nos estamos manifestando pacíficamente.